El mandatario chino Xi Jinping también se reunió con su homólogo vietnamita Bo Ban Thuong. Xi manifestó que ambos países están impulsando la modernización. Además, pidió que se aceleren la coordinación y cooperación en relación con la frangila ruta y dos corredores y un círculo económico. Se trata del primer viaje de Bo Ban Thuong a China desde que asumiera la presidencia en marzo. Ahora encabeza una delegación en una visita de cuatro días.